Y llévate este Disman con tecnología MP3 y el mejor sonido por sólo 20.000 pesetas. ¡Mediamark! Yo no soy tú. Ahora tienes este ordenador con grabadora de CDs y DVDs por sólo 899 euros. ¡Mediamark! Ser feliz cuesta muy poco. ¡Y una la última con esta lavadora! ¡Mediamark! ¡Todos queremos todo! ¡Let's go! Tú siempre has sabido dónde encontrar la mejor tecnología. Y nosotros siempre estaremos ahí para hacerte vivir experiencias. ¡Mediamark! 25 años siempre listos. ¡Suscríbete al canal!